Estamos en distintos temas. Hoy, por ejemplo, nos ocupamos ya de la cena del docente que se realiza el viernes que viene. Hemos pasado por algunas actividades muy importantes, que fue la elección para la gente de Cetera, ¿no es cierto? Donde nosotros proponíamos al compañero Juan Monserrat, integrando la lista de Cetera, a Óscar Rival y a Mire Sureti. Entre esos, lo más destacado, ¿no es cierto? Que en Villa de Rosario cumplió muy bien la docencia, nos ha apoyado, ¿no es cierto? En 106 votos tuvimos la lista celeste y la otra lista, ¿no es cierto? Correspondiente a la multicolor, a 8 votos. O sea, eso nos da una satisfacción que estamos trabajando en Villa bastante bien y en la zona nuestra, que la visitamos reiteradamente. Lo mismo fue un amplio triunfo en la localidad de Luque, Calchimpos, El Molle y La Juntura. Bueno, me siento muy contento porque la hemos visitado reiteradamente y el docente ha cumplido. ¿Qué tipo de elecciones se realiza todos los años o cada cuánto es? No, cada cuatro años, ¿no es cierto? En la elección del conjunto de la Cetera, ¿no es cierto? Se hace cuatro años. En este caso, la Secretaria General sigue siendo la compañera de Santa Fe, de Anza Fe. El segundo, el adjunto es Maradel y el tercero es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un aplastante triunfo, es decir, más del 80% logró el apoyo, la lista celeste, lo lindo, ¿no es cierto? Nos sentimos muy reconfortados. Y en Córdoba también se hizo una elección muy buena, 7.000 a 2.500 votos. Tenemos un trabajo que venimos haciendo todos los docentes y vemos que lo que decimos se va cumpliendo. A veces podremos tener alguna diferencia con algún compañero, pero estamos militando, visitando y hacemos todo lo que el docente quiere. Bueno, justamente hoy se realizaron asambleas en los distintos colegios. Sí, es el tema, el plan maestro, ¿no es cierto? Que viene desarrollando una idea de orden nacional que en todo las computadoras se puede abrir, el que está interesado en abrir, sea docente o no. Es un tema muy largo y para discutir mucho. Hay un problema que nosotros como docentes no lo queremos aceptar, ¿no es cierto? Que es la evaluación cada cuatro años que se le quiere hacer al docente. Nosotros le brindamos capacitación como gremio. Con eso consideramos harto suficiente. La provincia tiene que haber una parte también de capacitación que no la hace con mucha reiteración. O sea, nosotros cumplimos el plan de la provincia en dar la capacitación. Si esto se regularizara sería muy bueno, pero desgraciadamente no todos aportan. En Córdoba el plan maestro no tendría un gran efecto porque ya se vienen cumpliendo muchas de las pautas, ¿no es cierto? Que ahora está pidiendo la Nación. Hoy casualmente venía de la escuela IPEM 148 y hablan del tema de pasantías escolares. Pero en Villa Rosario hace más de 25 años que venimos realizando pasantías escolares con éxito en todas las empresas y una satisfacción porque prendió en la escuela de comercio en primera instancia, después siguió el IPEM 55 y es lo válido que el alumno ente a capacitarse y sabiendo lo que debe hacer en una empresa. Ahora se está planteando en la ciudad autónoma de Buenos Aires que si no es paga no la van a hacer. Es una lástima. Uno está tomando el incentivo que dio a la gente de Villa Rosario que después tuvieron un rumbo. Esos alumnos, ¿no es cierto? Ya sea contadores, ya sea carpinteros, ya sea electromecánicos. Los va formando en eso y ya tiene un paso adelantado para ejercer ese trabajo que muchas veces se necesita y no se puede conseguir si no se ha capacitado. El plan maestro ya tiene comienzo a partir del 2019. Va ir reiterándose hasta 2030 que se cumpla todo. Nosotros queremos seguir siendo escuela pública, no escuela privada, ¿no es cierto? Que la provincia se entienda realmente con la escuela pública. Por suerte, ¿no es cierto? El ministro Gravac viene de escuela pública y lo está apoyando en reiterado. Reiterada obra que se viene naciente y reiterada obra en lo sindical porque ha sido un sindicalista. Muchas veces se lo critica el ministro y no es por defenderlo. Pero es tanto lo que hemos logrado estando él ahí que cuando ha habido otros ministros en esa área, nos ha tocado sufrir muy mucho porque primero que no eran docentes y segundo, pasado a ser docentes alguien que o era un médico 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 que tendría que estar en salud pública y no en la docencia. Y bueno, esos grandes cambios ahora se van a producir y en Córdoba estamos muy adelante. Lo único que no aceptamos ya es una cantidad superior a los 35 alumnos que esto vendría a ser a la mancha ancho porque si se quiere disminuir la cantidad de docentes en las aulas, eso significa que van a estar sobrecargados y eso es muy nocivo para la docencia. Gracias. 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 Gracias.